... Lo decíamos, cerramos este mes, el mes de la infancia, con Will Tell Next, el grupo 3470, Radio El Espectador, donde hemos participado en esta cruzada solidaria por llevar los juguetes allí a frontera. Pero bueno, vamos a conocer algunos detalles. Exactamente, y allí veíamos la participación de Dante, el protagonista de nuestra imagen en este mes de la infancia, así que nosotros compartimos un poco el cierre de este mes. La verdad que ha sido fantástico, muy satisfactorio. Hemos hecho una colecta buena junto con la gente de 3470. Tuvimos resultados excelentes, la gente se ha sumado a la propuesta, nos ha ayudado muchísimo con esto. Y bueno, el resultado es este, una hermosa cantidad de juguetes por parte, bueno, de Will Tell Next y 3470 producciones, así que nada más satisfactorio que poder ayudar a los chicos, ¿viste?, para, en su mes del niño. Bueno, y ustedes, nosotros nos plegamos a donde van a llegar con luz y fuerza, que todos los años hacen esto. Sí, la verdad que nosotros, bueno, ya hace cuatro años que venimos realizando un evento solidario, donde colaboramos con distintas instituciones. Y bueno, este año, gracias también a Next TV, a todos ustedes, Fernando, bueno, también a la agrupación 7 de noviembre, que se ha sumado a esta colecta. Y bueno, este año vamos a hacer entrega al comedor Sueño Adorado, de la localidad Frontera y de Barrio Este, que la verdad que, bueno, hay más de 70 niños que asisten a este merendero, así que, bueno, en esta oportunidad colaboramos con ellos y muy contentos y muy agradecidos también por todo lo trabajado y a toda la gente que ha colaborado, por supuesto. Bueno, muchas veces decimos que los clientes también son nuestros aliados, porque se sumaron a esta propuesta. Totalmente, totalmente. Esta vez más que nunca, me parece, creo que hemos encontrado, quizás, no sé si será por los tiempos que estamos viviendo, pero una ciudad unida, una ciudad que ha colaborado muchísimo, que se han sumado a esta propuesta y la verdad que, bueno, estamos súper contentos y no hay nada más lindo que poder ayudar a vivir fuerza en esta colecta.